¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies. Ya saben que este es el programa en el cual nos gusta hacer un análisis acerca de noticias relacionadas con el mundo de la industria, el cine, desde luego el entretenimiento, el streaming, el contenido, porque ya resulta que todo es contenido. Y hoy se soltó una noticia bastante interesante, bastante fuerte acerca de una de las figuras yo creo que más influyentes dentro del medio, en particular del cine y del streaming y de las figuras y de las cabezas reconocibles dentro de quienes manejan todo este todo, todo ese espectro, toda esa industria. La pregunta ya le dijimos, ¿por qué Jason Kyler dejó la presidencia de Warner Media? Si tú quieres únicamente la respuesta y no te interesa el contexto ni saber más, la respuesta es muy simple, sale porque su compañía pasa manos de Discovery. Se viene la fusión de Warner Discovery, se adelanta, probablemente se pueda llevar a cabo el viernes o el lunes de la siguiente semana. Y va a ver una nueva cabeza que es Peter Sasslav. Al ser la cabeza de Discovery, él llega con otro background que vamos a ver más a detalle. Y pues simple y sencillamente Kyler ya no tenía lugar en la empresa, por lo cual, pues bueno, él estuvo haciendo negociaciones y ya arregló su salida y pues hoy la hizo oficial. Entonces esa es la respuesta directa. A continuación vamos a ver quién es Jason Kyler, por qué es importante para la industria y la huella que ha dejado precisamente dentro de todo todo ese espectro. Y es interesante su historia porque él viene del sector tecnológico. Si nos ponemos a revisar su trayectoria y su carrera, él fue un ejecutivo de Amazon desde 1997 hasta el 2006. Estuvo ahí literalmente como el Senior Vice President de la División de Software Aplicado a nivel mundial. Y él también estuvo ayudando dentro del desarrollo del plan de negocios en la plataforma de video de Amazon Prime. No necesariamente que él estuviera detrás del desarrollo de esta plataforma, que es una de las más importantes actualmente, sino que pues desde los principios para ver cómo se iba a generar una plataforma no solo de contenidos originales, sino de renta y de video. Él menciona que estuvo por ahí metiendo algo de mano y ya desde entonces ya conocía algo. Pero a final de cuentas él estaba más en la división de software. Esto fue hasta el 2006. Después de eso, ¿qué es lo que ocurre? Hemos mencionado aquí que Hulu es una de las plataformas de streaming más interesantes en Estados Unidos que ha sufrido distintos cambios. Y surgió en cierta medida de manera, no sé si decirlo accidental o más bien como una respuesta debido a que distintos estudios, distintas empresas que tenían sus canales de televisión, viían que en YouTube se estaba publicando mucho de su contenido de manera gratuita. Literalmente alguien grababa algo y subía el clip de video a YouTube y pues ellos no se estaban viendo beneficiados por esto. Entonces varios de estos estudios se juntan y deciden lanzar su propia plataforma. ¿Qué es lo que ocurre con esta plataforma? Tenemos acuerdos. Ya saben que en Estados Unidos las tres televisoras importantes son ABC, CBS y NBC. Y ahí también se puede incluir a Fox. Algunos incluyen a Warner, el CW, pero pues no es de Warner. Es más bien un acuerdo con otros estudios. Y ellos deciden lanzar esta plataforma. ¿Qué es lo que tienen en Hulu? Si ven en este preciso momento en la sección en video, verán que prácticamente lo único que hay ahí ahorita Hulu es Fox y Hulu es Disney. No, antes tenías una participación de más estudios. Poco a poco se fueron saliendo cada quien a crear su propia su propia plataforma. Y parte de la transición de ser esta copia, de ser este YouTube, pero controlado y con clips de mejor calidad. En este caso por los estudios que los creaban. Uno de los que tuvo mucho, mucho impulso al principio era precisamente lo que pasaba con Saturday Night Live, que después del sábado, el domingo y el lunes tú ibas a encontrar clips de video con algunos de los chistes. Pero eso es un contenido que no estaba controlado por parte de las figuras que lo creaban. Amiguitos, si ustedes creen que por cuestiones de copyright, si tú sientes que una obra que puedes compartir por ahí debería estar, aunque no tengas los derechos del copyright, no se lidia por cuestiones como qué es lo que sientes, qué es lo que no sientes. O sea, hay reglas muy específicas sobre el uso y los derechos de materiales. Entonces ellos querían tener el control precisamente de estos materiales. Por eso es por lo que lo por lo que surge esta plataforma. Después de esto le da un revamp y precisamente se enfocan mucho en crear series y películas originales. O sea, nada tiene que ver el Hulu de hace un par de años con el Hulu de los inicios, donde básicamente es me perdí una serie. Vamos a ver qué está acá. Vamos a ver el último episodio. Luego se lanzó un plan en el cual tú pagabas para ver prácticamente todo lo que estaba previo. Los últimos, el último episodio, los últimos dos episodios estaban presentes en Hulu, por si te lo perdiste en la transmisión, pero para el catálogo tenías que pagar. Y tenían un plan también con publicidad para que no te saliera tan caro o que vieras el contenido gratuito. Pero después de esto, bueno, finalmente se empiezan a enfocar y esto es por parte de Kylar en crear contenido original. Series que han sido muy exitosas, que no únicamente son lo reciclado de FX o de Fox FXX. Les falta que haya un FXXX, pero ya con XXX podría sonar otro tipo de industria. Pero precisamente ese tipo de series empezaron a tener más reconocimiento y también sus películas. O sea, cintas como Palm Springs, si no me falla la memoria, tuvieron reconocimiento y surgieron precisamente de esta plataforma. Eso tiene que ver con la batuta de lo que estuvo llevando y de lo que plantó Jason Kylar dentro de la empresa. Después de eso, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahí estuvo durante varios años. En 2013, él renuncia a Hulu y después entra a la mesa directiva de DreamWorks. Entonces seguía trabajando dentro de la industria, pero ahora dentro del sector de la animación. En 2014 ocurre algo súper interesante porque lanza una plataforma que es Vessel. Esta plataforma es nuevamente, ¿qué creen? La competencia de YouTube. Pero aquí era por ofrecer contenido de mayor calidad. Hubo distintos creadores de contenido. Linux Tech Tips, por ejemplo, para allá se fue. Y otros creadores que precisamente no recibían ganancias ni ingresos que fueran sustanciosos generados por la publicidad que se maneja en YouTube. Entonces se decidió lanzar esta plataforma. Es uno de los fundadores, Jason Kylar, quien estuvo aquí. Y después la vende a Verizon. ¿Qué es lo que hace Verizon? Verizon la compra y la cancela. Fue un fracaso, pues ahorita vamos a ver qué onda con eso. Pero ellos compraron la plataforma para tener precisamente a el talento que estaba detrás de la compañía, a los que estaban administrando todo el proceso de una plataforma de video. Verizon se dedica precisamente al contenido, a los manejos de otros sectores, no necesariamente relacionados con el streaming. Y eso es lo que ellos precisamente buscaban adquirir y es lo que compraron aquí. ¿Qué es lo que ocurre después de que matan este servicio? Pues bueno, lo incorporan y hacen el lanzamiento de esta cosa que aquí en México no se escuchó, pero bueno, en Estados Unidos debió de haber hecho algo de ruido. Y es Go90. Es una plataforma nuevamente de videos, pero ¿qué creen? Tiene la peculiaridad de que se enfocaba en videos verticales. Y como están viendo ahí en la imagen, precisamente el Go90 se refería a que tienes tu celular, estás acostumbrado a verlo así, pero el Go90, pues 90 grados. Y vas a ver tus videos de esta manera. ¿Qué es lo que ocurrió con esta empresa? Pues aquí obviamente Kyler ya no tenía nada que ver. Es solo para cerrar el capítulo de Verizon después de la adquisición. Pues la mata. A final de cuentas, pues fue un proyecto fallido. Esto lo podríamos poner junto con Quibi dentro del registro de plataformas que no le lograron ajustarse también. Pero bueno. Ahora bien, muchos ya recuerdan precisamente por la siguiente etapa con Jason Kyler cuando él entra a ser parte de Warner Media. ¿Qué es lo que ocurre? Que en diciembre del 2020 se hizo un anuncio que fue el que cambió la industria, el que mató el cine, el que hizo que ya no se pueda crear contenido. No, no, no. Esas son otras cuestiones. Pero para llegar a eso, tuvimos que ver en primero de abril del 2020 el que era en ese entonces el CEO de Warner, era John Stanky. Y él nombra y anuncia que Jason Kyler va a ser el CEO de esta empresa en mayo. Entonces, a un mes después, entra y entra precisamente a empezar a manejar pues esta plataforma, empieza a manejar más bien esta industria, y empieza a fortalecer algo que ya existía antes. Existía la plataforma de HBO Go, pero no tenía, bueno, ha tenido muchos problemas. Afortunadamente ya no existe, ya es HBO Max, que para muchos sigue teniendo problemas, depende de dónde la uses. Hay plataformas en las que funciona súper bien y hay plataformas en las cuales se traba cada rato, pero fue básicamente darle mucho impulso. Pero ahí tenías únicamente no el control de la plataforma, del manejo del streaming, sino del estudio. Eso ocurre precisamente en mayo. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2020 ocurrió algo y fue pues en mayo, ya estaba medio agarrando forma y es la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el manejo de la pandemia, pues básicamente se cambian muchos espectros, se cierran salas de cine, se cierra prácticamente todas las ventanas de exhibición públicas, en las cuales se generaba la mayor cantidad de ingresos y la mayor cantidad de dinero. Pero eso no es precisamente el mayor detonante para que haya una pelea entre salas de cine que no estaban funcionando y servicios de streaming, que pues la gente que tenía la capacidad de poder esconderse y encerrarse precisamente en sus casas para evitar un contagio, pues se la podía pasar viendo streaming, ¿no? Entonces, antes de esto, precisamente por ahí de abril, ocurre esto, que es increíblemente interesante, porque no crean que la guerra entre el streaming y la guerra y las salas de cine fue culpa de Jason Kyler. Antes de esto, tenemos estos conflictos porque estudios como Universal habían empezado a recortar las ventanas de exhibición. Una ventana de exhibición es el periodo en el cual tu película va a estar en distintos medios. Primero en las salas de cine, que es donde se empieza a recaudar más dinero y mientras una película dure más tiempo en una sala de cine, más dinero le va cayendo a el exhibidor. Entonces, los primeros fines de semana, la mayor parte de los ingresos llegan precisamente a quien hizo la película, al estudio. Y conforme va pasando más tiempo, eso le conviene más, van bajando el porcentaje que la sala de exhibición les tiene que dar y había estudios que empezaban a tener pues como que vamos a, tenían la idea de que vamos a empezar a reducir estas ventanas porque queremos recabar más dinero. Universal precisamente en Estados Unidos es el que empieza con eso. Las ventanas se empezaron a cortar a 90 días, actualmente están en 45 días, algunas veces es a 30 días, depende del servicio, pero bueno. ¿Y qué creen? Hagan de cuenta que el Cinemex y el Cinépolis de allá, que son AMC y Regal, pues dicen, no, ya no vamos a exhibir tus películas. Obviamente se contentaron después, bueno, vamos a tener un plan de acuerdo. Si una película le va bien las primeras dos semanas o tres semanas, pues la podemos dejar más tiempo si no la podemos mandar a streaming. Ojo, porque en el periodo de pandemia la película de Trollos 2 fue uno de los mayores éxitos en streaming y Universal decía, ah, claro, y de aquí estamos recibiendo casi todo el dinero nosotros, no tenemos que estarlo repartiendo. Ojo, porque también aquí hay otro detalle y esto va a ser interesante para discutirlo en otro episodio posterior, porque la muerte del celuloide por culpa de los medios digitales empieza muchísimo antes y este tipo de manejos acaparadores tiene una historia y una trayectoria de mucho tiempo antes que la gente como que no tiene memoria o no le interesa investigar, pero puede culpar de esto Steven Spielberg. Sí, el mismo Steven Spielberg que muchos citan y que muchos dicen que él dijo que las películas en streaming no es cine y tenemos un episodio de Dailys donde tenemos la declaración exacta de lo que hizo, de lo que dijo, dejen de satanizarlo y pónganse a ver la información, pero bueno, el punto es que gracias a Steven Spielberg y el lanzamiento de la película de Tiburón se establece el fenómeno del blockbuster en el cual los estudios ven que es más conveniente en vez de lanzar pocas copias y empezar a distribuirlas de manera selectiva en los distintos mercados ven que les conviene más porque gastan menos en publicidad acaparar la mayor cantidad de salas de cine en el lanzamiento y desde luego durante ese primer periodo que todo el mundo va a querer ver esas películas, la mayor cantidad de los ingresos para quienes van a ser para los estudios de cine, entonces desde ahí viene eso y estamos hablando de los 70's entonces hay que tener un mejor conocimiento y no una memoria tan corta, pero bueno, entonces ya vimos que precisamente hubo conflictos en este caso con algunos exhibidores en Estados Unidos Universal es de los que empezaron con esos guamazos llega la pandemia y hay una cuestión que muchos decían pero nadie que se atrevía a confirmar y es precisamente el hecho de que si no tenemos ventanas de exhibición porque la gente no puede ir a esas ventanas abiertas y me refiero a las salas de cine ¿qué es lo que podemos hacer con este contenido? lo podemos aguantar, hay estudios que lo hicieron MGM con 007 ustedes saben que lo fueron retrasando, las de Mission Imposible siguen sin salir todavía ya queremos que salga Top Gun, etcétera, pero el problema es que fueron periodos de incertidumbre y precisamente con menos de 5 meses en el trabajo porque es cuando entra en mayo del 2020 Kylar se empiezan a mover distintas cuestiones para que se haga el lanzamiento simultáneo el Day and Date y eso lo anuncian en diciembre para que aplique durante todo el 2021 durante el 2021 de su plataforma de HBO Max con los estrenos que tienen precisamente por parte de Warner actualmente como estamos viendo aquí en México tenemos no solo eso de series sino que tenemos también deportes y obviamente las películas que están en su catálogo pero esto es muy importante de mencionar ¿por qué? porque al final de cuentas muchos decían no, es que el streaming va a necesitar que se maneje de otra manera no, el streaming va a matar el cine oh, demonios tenemos que irnos para allá porque es lo que les conviene a los estudios muchos los decían pero nadie se atrevía a tomar esa decisión o decirlo en público Kylar establece un plan concreto y desde luego que se tuvieron que pues ahora sí que muchos dicen que se pisaron en el pie Kylar justifica o dice personas cercanas al asunto al estudio y a los acuerdos también dicen otras cosas y otras versiones como que por ejemplo parte de los acuerdos no se podían hacer tan públicos ni decirlo a todo mundo antes de que seara público no se le podía decir a todas las personas que estuvieran envueltos con la producción de películas porque podía pasar un pequeño problema y soltaban la sopa entonces pues básicamente hablamos con algunos y después vamos a pagar compensaciones tenemos a Patty Jenkins que con la película de Wonder Woman 84 pues resulta que ella muy feliz primero si quiero que se vea en cine le dan un sablazo de 10 millones de dólares no no si plataforma no está súper bien qué bueno que se lanza por acá a mí lo que me importa es que la gente vea mis películas ajá claro con 10 millones de dólares extra yo creo que a todo mundo le encantaría ese tipo de cuestiones pero bueno fue una cuestión que fue bastante criticada y se puede decir que es criticable pero también hay una cuestión después de eso se tuvieron que finalmente se le da una identidad al servicio de HBO Max incluso Kyler en entrevistas y pueden revisar entrevistas con Peter Kafka que es de los mejores analistas que hay es interesante porque HBO Go no tenía una identidad propia y a qué me refiero con eso de que no tenía una identidad propia es otro servicio de streaming tiene contenido de acá pero también compran contenido para compartirlo o sea puedes ver películas de Marvel allá cuando compran los derechos por decir algo o en su momento eso es lo que ocurrió pero no tenía una identidad y la identidad que adquiere con este plan del day and date o del lanzamiento simultáneo en streaming bueno en plataformas en este caso HBO Max y las salas de cine es que ya vas a poder ver la experiencia del cine en la comodidad de tu casa ese ya era el punto de venta fuerte que precisamente iba a tener Warner Media ahora bien se pagaron penalizaciones efectivamente por aquí tengo el dato fueron alrededor de 200 millones de dólares para acallar precisamente pues las voces de los quejosos ya ahorita les mencioné a uno de ellos es precisamente Patty Jenkins Galgado también le dieron su barito hubo distintos acuerdos con estudios la última demanda fue precisamente por parte de Village a la productora de Matrix porque debido a que se lanzó en ese servicio esta película de manera simultánea no generaron tantos ingresos eso no importa que la película nadie le hubiera interesado nadie le hubiera pedido sino que fue precisamente por el lanzamiento del streaming lo que causó problemas desde luego no les queda muy en cuenta que si nos ponemos a revisar precisamente los números de taquilla que es lo que tenemos aquí esta es la taquilla del 2021 con los números globales claro Spider-Man No Way Home está hasta arriba porque no salió en streaming y tenías que ir a ver a cines y aparte es la culminación de 20 años de narrativa bullshit pero vemos que precisamente entre las películas que más recaudaron está Godzilla contra Kong la cual se lanzó de manera simultánea obviamente cuando salió hubo ya una pequeña reapertura en las salas de cine antes de que tuviéramos otra pequeña cerrazón pero es interesante porque que es lo que ocurre ahí pues la gente que quiere ir a las salas de cine va a ir a las salas de cine y más a ver un espectáculo a Mortal Kombat le fue muy bien en streaming es otra de esas películas a Dune le fue bien Dune hizo casi lo mismo que Eternals a Godzilla contra Kong le fue mucho mejor que Eternals a Black Widow no le fue tan bien y eso que recordemos que Disney aunque esa es otra historia manejaba de manera muy peculiar el manejo manejaba de manera muy peculiar el manejo manejaba de manera muy peculiar la forma en la cual iba a ser sus lanzamientos porque al principio si iban con todo vamos de lleno al streaming y vieron que no le salía o sea con la cinta de Mulan vieron que los números no cuadran y para que una película de esos niveles sea redituable pues necesitas que salga en salas de cine primero esa es una realidad y bueno con Black Widow pues también es una película que llegó muy tarde y si vemos pues en realidad no le fue tan terriblemente mal hasta The Suicide Squad que es una película que le fue pues honestamente mal en taquilla está en el top 25 Matrix Resurrections está en el top 27 o sea no son números fabulosos pero tampoco son números terribles como para culpar al maldito streaming por todo esto pero bueno esto es precisamente la decisión por la que muchos van a estar recordando más a Jason Kyler porque es la persona que acabó y que mató con la industria del cine Bullshit literalmente tomó una decisión que muchos decían que es lo que iba a pasar pero nadie se atrevía a tomarlo entonces se necesitan agallas para hacerlo y también hay una cuestión eso le ganó la antipatía de muchos sectores y vamos a pasar precisamente a la cadena de sucesión que es lo que ocurre con esto que sabemos que ya va a salir y es lo que mencionaba al principio él va a salir de Warner Media después de la fusión con Discovery AT&T compró Warner creyendo que tenían un modelo de negocios exitoso al momento de que nosotros ofrecemos la infraestructura tenemos servicios de cable servicios de internet servicios de telefonía y ahora vamos a controlar el contenido en el caso de Warner entonces con eso vamos a tener un paquete completo vieron que los números no cuadraba de entrada antes de eso AT&T pues buscaba necesitaba donde generar ingresos después de eso vieron que necesitaban más ingresos porque no les salió la jugada y deciden no vender pero si este vender parte como un 30% aproximadamente y es donde entra Discovery Media ellos precisamente entran y van a entrar como administradores después de la fusión honestamente es un poco raro porque uno juraría y uno apostaría que el estudio más grande que es Warner y que está mejor establecido debería tener el control de canales más pequeños como lo que tienen streaming Discovery pero no y eso tiene que ver con la manera en la cual se ha estado crucificado que se está juzgando Jason Kyler y es el hecho de que muchos de la vieja guardia Nolan Villanue etcétera decían de que no 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 es que el cine es para verse en el cine yo concuerdo con ellos a mí me encanta ir a la experiencia cinematográfica pero se pisaron tantos callos y el viejo Hollywood quedó tan molesto que ya no veían como que con Warner una opción de para seguir trabajando y eso a pesar de que se anunció que a partir de en el año que estamos actualmente en el 2022 pues se deja ese modelo y las películas las grandes y las taquilleras se van a salas de cine Batman va a llegar a los 800 millones probablemente va a pasar de los 700 ya pasó de los 700 de hecho pero las películas más como comedia romántica o dramas históricos se podrían ir al streaming es algo que a final de cuentas pues muchos ya hacíamos previamente prefieres ver las películas de menos presupuesto pues tal vez en la plataforma pero si quieres ver el gran espectáculo y eso nuevamente fue por el ajuste en los planes Disney hizo un ajuste menos elegante cuando fue la onda de que ah este no pues sabes que las películas de Pixar no las lanzamos a salas de cine pero las de animación sí y otra una que otra por allá y luego tenemos a los Eternals que nadie fue a ver pero bueno son otros detalles entonces aquí es donde entra precisamente Peter Sassler que va a ser el sucesor y va a ser el CEO él era el CEO de Discovery desde el 2007 es contemporáneo les van a sonar algunos de estos nombres Bob Iger Rupert Murdoch y Jeff Zucker Jeff Zucker es muy amigo de Peter Sassler y ese era el CEO de CNN gracias a la entrada precisamente de esta persona en CNN subieron muchísimo los números también tenía que ver el hecho de que manejaba figuras polémicas como el mismísimo Donald Trump y él tuvo algunos problemas ahí y entre esos problemas resulta que híjole mano pues hay una de las figuras que precisamente estaban por ahí dentro de CNN y como que de repente le echaba la mano por ahí a alguien que era una figura pública y es el ex gobernador de Nueva York y pues esto no era muy bien visto porque era como tráfico de influencias eso sí precisamente Jeff Zucker es una persona muy respetada y muy querida dentro de la industria por ahí se encuentra de que durante la pandemia estableció una relación cercana con una de las personas que trabajaban por allá una relación romántica es lo que dicen y a final de cuentas como no habían hablado de eso en público pues política de empresa tiene que salir y le pidió la renuncia este Kylar pisando más callos todavía entonces ya no había muchas personas aunque aquí ya estaba más que anunciado que Kylar ya iba ya iba de salida pero son de las cuestiones que se están dejando para después que ocurre después va a entrar Peter Sasslav que viene de esta generación el cual por cierto déjenme encuentro aquí nada más la nota para compartirles porque el mega paquete que le van a dar a este Sasslav precisamente para que entre ay híjole mano 246 millones porque le van a dar un buen de acciones precisamente a Sasslav ahora que va a estar en la cabeza de Warner entonces nada nada despreciable esas cantidades que es lo que ocurre Sasslav es muy querido en Hollywood él es una persona que ha querido tener presencia que ha querido estar ahí que quiere tener en el lote de Warner su oficina y es una persona que finalmente se le va a conceder y decían por ahí fíjate de dirigir el Food Network va a dirigir Game of Thrones este güey va a estar a cargo de las grandes franquicias entonces se va a convertir en una de las figuras más importantes precisamente que ocurren en el medio y hay notas como por ejemplo esta de Vanity Fair recuerden que los show notes los encuentran en la página en Patreon patreon.com diagonal churras y palomitas con todos los detalles y precisamente se menciona de que va a ser el rey del contenido el Juan Peter Sasslav el cual pues puede no ser tan descabellado pero sobre todo cuando lo comparamos con otras figuras como Bob Iger que estuvieron muy establecidos y que ayudaron a la creación y la formación del emporio de Disney y que fueron cabezas de la misma plataforma pues de repente uno ahí se pregunta ah caray en realidad va a ser tan importante esto pero bueno esa es prácticamente la historia que tenemos Kylar va a salir no sabemos a dónde se vaya él ha dado varias entrevistas las ligas las encuentran en los comentarios en el Patreon precisamente pero me quiero ir no sin dejarles dos fracciones dos recomendaciones precisamente para que chequen y Peter Kafka cuate de Jason Kylar y precisamente con él saben que no es Jason Kilar o Kylar o etcétera sino que ha platicado con él y pues así ahora sí que le llama por su nombre y precisamente tiene una entrevista que fue el 14 de diciembre que básicamente dicen pues es casi la entrevista de salida de Jason Kylar muy buena la recomiendo está en Recode Media y él tuvo precisamente una entrevista el día de hoy para hablar acerca de qué es lo que le depara y pues básicamente Jason Kylar dice que está muy satisfecho con el manejo de lo que estuvo no puede decir otra cuestión y llegó y precisamente llegó a manejar y a revolotear las cuestiones con la industria hay quienes dicen que llegó únicamente con la mentalidad de corporativo de tecnología a mover las cosas gratuitamente pero al final de cuentas los efectos de lo que estuvo haciendo han sido positivos Warner Media en el 2021 registró tuvo un registro de 73.8 millones de suscriptores para HBO Max durante el 2021 y los ingresos para Warner Media fueron récord así de históricos de 35.600 millones de dólares o sea un Batman o una película de Marvel que son los mil millones de dólares pero resulta que para Warner la dirección que tuvo Jason Kyler por allá les dejó ingresos reportados porque recuerden que también Warner es muy truculento reporta por ejemplo hay una película de Harry Potter que nunca generó ganancias pero bueno es otra historia o pregúntenle por ejemplo a uno de los guionistas de Men in Black que hasta la fecha esa película dicen que nunca generó ganancias económicas pero bueno HBO Max ya dijimos que logró crecer el servicio a nivel mundial para llegar arriba de los 73.8 millones de dólares y los ingresos para Warner Media fueron de 35.600 millones de dólares números récords entonces con esto se puede ir muy tranquilo va a ser muy interesante porque Kyler menciona que tiene interés en aspectos de la tecnología entonces probablemente él dice que le interesa lo de los NFTs probablemente lo dice porque a todo mundo le interesa y es como que el artículo de moda de novedad valga la expresión recordemos que para Matrix también se lanzaron una serie de NFTs no sé quiénes hayan adquirido o quiénes hayan recibido esas cosas pero se podría ir tal vez a la onda de los videojuegos se podría ir a otro servicio de streaming que es donde él tiene experiencia se podría ir a lanzar otro servicio de competencia contra YouTube ya sería la tercera vez a ver si finalmente le sale no lo sabemos pero lo amen o lo odien Jason Kyler ha sido una de las figuras más importantes y que queriendo o no logró llevar a nuevas cumbres tanto a en su momento a Hulu y después a Guardia Media y yo creo que su legado es más que innegable en ese aspecto pero bueno ustedes que opinan de esto no ni lo pelaban saben nada más de Bob Chapek porque es el de Disney y solo ven Disney me interesaría saberlo déjalo en los comentarios en YouTube o precisamente en la versión en audio que ahora también se está liberando gracias por acompañarme gracias a los que nos están apoyando en Twitch twitch.tv diagonal churros y palomitas donde se libera este programa primero en vivo y desde luego a todos los que nos apoyan en patreon.com diagonal churros y palomitas y van a ver sus nombres a continuación y van a ver sus nombres y van a ver sus nombres Y van a ver sus nombres